Buenas tardes tengan todos, sean bienvenidos a nuestros conciertos de verano 2020 de The Viano Studio. Estamos felices porque estamos llegando a este día contentos, sanos, juntos y llenos de música. Es cierto que estamos viviendo una temporada muy difícil en la cuestión de la salud, en la cuestión de la convivencia social que solíamos tener, en la cuestión de todo el ritmo de vida que estábamos acostumbrados. Pero estamos felices de poder aportar este pequeño granito de arena para tener unas tardes y unas mañanas llenas de música. Creemos profundamente en el poder de la música y creemos que estamos en el camino correcto para llevar de mucho mejor manera esta etapa. Vamos a escuchar a continuación el resultado del trabajo, del compromiso, del esfuerzo, pero sobre todo del talento, de nuestros maravillosos estudiantes, de nuestros magníficos maestros y por supuesto, de los maravillosos papás. Bienvenidos a este recital que sin duda será una noche para recordar. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Amén.